Perfect Days es la última película de Bean Benders, una serena, hermosa y humanista historia que se desarrolla en Tokio, donde asistimos al día a día de un limpiador de baños públicos. Cuando quieres eres muy rápido. Un hombre afable que disfruta con sencillez de todo lo que hace. Irayama vive solo y trabaja con esmero y cuidado. En su tiempo libre fotografía árboles, escucha música y deja que el sol acaricie su rostro. Un maravilloso Yakusho Koji, al que Bean Benders descubrió a finales de los 90 en películas como «Shall We Dance» de Masayuki Suo, «La Anguila» de Imamura Sohei o más adelante «Babel» de González Iñárritu. Protagoniza Perfect Days, donde interpreta a un hombre de pocas pero certeras palabras. Mis películas son sobre cosas que conozco, que quiero saber y comprender mejor. Hay un proceso de aprendizaje para mí y debe haberlo para el espectador. Bean Benders vive una historia de amor con Japón desde que a finales de los 70 se empapará del cine de Oshu Yasujiro y viajará a Tokio para conocer de cerca la cultura japonesa. ¿Y eso? ¿No te acuerdas? Tío, me la regalaste de pequeña. Sí. Ya me acuerdo. Mentiroso. Qué va, no te acuerdas, ¿verdad? Perfect Days nace más de 50 años después de aquel interés. En este trabajo juega con la sencillez y coquetea con lo experimental en los fragmentos sobre los sueños del protagonista. Hago películas para descubrir algo más de mí. Si estoy rodando una de aventuras, quiero meterme en esa aventura. Nunca conozco el final antes de empezarlas. Quiero encontrarlo a lo largo del proceso. ¿Ese árbol es amigo tuyo? ¿Amigo mío? ¿Lo es? Tienes razón. Sí, es mi amigo árbol. Bean Benders lleva toda una vida ofreciéndonos películas más que interesantes. Desde la inquietante El Amigo Americano, la épica París, Texas... La ensoñadora y profunda El Cielo sobre Berlín y su secuela. ¿O toda una serie de magníficos documentales? Mis películas de ficción siempre tienen aspectos documentales y mis documentales aspectos ficticios. Perfect Days nos invita a ensalzar su mejor cine con una banda sonora de clásicos sensacionales. Lou Reed, The Kings, Patty Smith, The Velvet Underground o Nina Simone, entre otros. Todas canciones favoritas de Benders que escucha en su casete un hombre sosegado que goza de las pequeñas cosas en esta noble película. Mis películas tienen larga vida en mi fundación. Me sobrevivirán. Son independientes. No gano dinero con ellas. Ganan dinero para ellas mismas. Creo que las películas tienen ese derecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!